Hoy culmina la segunda fase de la sexta edición del Campamento PAN. Seleccionamos 15 jóvenes que viajaran y vivirán una experiencia de fútbol internacional. El balance de la actividad en el Centro de Desarrollo Deportivo Empresa Escolar ha sido muy positivo. Los 120 atletas recibieron entrenamiento dentro y fuera de la cancha para garantizar su formación integral. Hace 58 años nuestros visionarios tuvieron un sueño, convertir a la arepa en el pan de todos los venezolanos. Ese sueño nos trajo hasta aquí y nos ha permitido hacer que otros cumplan su sueño. ¡Campamento PAN! Campamento PAN. Alimentamos la pasión por el deporte.